Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Emilia Romagna 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para el próximo domingo 24 de abril se va a disputar el Gran Premio Emilia Romagna de la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como todos sabemos se va a disputar como siempre ha sido desde el año 2020 en el autódromo Enzo Edino Ferrari de Imola, precisamente en Italia y bueno, recordemos que anteriormente en este circuito se corrió como Gran Premio San Marino entre 1981 y 2006 y bueno, como sabemos este circuito está presente desde aquella emergencia sanitaria que tuvo la Fórmula 1 en el año 2020 como Gran Premio Emilia Romagna y bueno, como todos sabemos este circuito está solamente 30 kilómetros del cuartel central de Ferrari en Maranello en esta misma ciudad italiana, en esta misma región italiana y además como todos sabemos este circuito también es famoso porque ocurrieron dos accidentes fatales en la temporada 1994 como todos sabemos fueron dos accidentes fatales del novato austríaco por aquel entonces Roland Ratzenberger y después del tricampeo mundial brasilero Ayrton Senna y bueno, además como todos sabemos el Gran Premio Emilia Romagna será la primera competencia europea de esta temporada 2022 Fórmula 1 que se dispute y además voy a volver a apostar por el equipo local, o sea Scuderia Ferrari para, y también en apoyar a Charles Leclerc para que se siga acercando en ser el primer Monigasco en ser campeón de la Fórmula 1 y el primero de 2007 en ser campeón con Scuderia Ferrari, bueno y con esto cierro este video, adiós, comifuera, chau